Agradecemos la participación y hospitalidad de la Presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, Diputada Lisa Ibera García. Como último, la autora del libro dará su mensaje. Bueno, pues nada más agradecer a todos, agradecer al Congreso por abrirme una vez más las puertas para una presentación de mi libro y decirles a todos que su apoyo es para mí lo más importante. Tengo en el tintero, en mi corazón, muchos proyectos y ese ánimo que me da cada uno de ustedes es el detonante de toda esta obra que Dios ha empezado en mí. El día de hoy quiero que todos se vayan a su casa con un compromiso de responder a Dios a todas estas invitaciones que Él nos ha hecho hoy. Hemos recibido una invitación a defender la vida, una invitación a gozar del amor, una invitación a procurar los valores, una invitación a defender nuestra familia. Ojalá que a cada una de estas invitaciones nuestra respuesta sea sí, sí a la vida, sí al amor, sí a la familia, sí a Dios mismo. Gracias. Si me permite nada más mencionar, para mí es muy importante la presencia del Padre Lauro, que está muy escondido, el Padre Lauro ha estado apoyándome en mí mucho, me ha estado dando unas grandes lecciones, así es que él será muy responsable de mis próximas obras. Y el Padre Ganda, que hoy me dio la sorpresa de acompañarnos, soy muy bendecida. Y quiero decirle al licenciado Flores que es el que me enseñó a defender la vida. Aquí estoy por usted. Gracias a mi familia y muy especialmente gracias a mi esposo. Todo este es un trabajo hecho en equipo. Gracias mi amor. Gracias. Ahí viene el otro bebé. Por su presencia a todos esta noche, muchas gracias. Y los invitamos a que sigan disfrutando de esta velada con un pequeño amigo. Muchas gracias por asistir.